Y me enamoré de ella, nunca pensé que fueras para mí Porque tú eres mi inspiración, me enamoré sin control Y sin saber lo que eras, no renuncié a ti Bésame con amor, tu corazón lo tengo yo Y en tus ojos solo veo tu interior, baby Bésame con amor, tu corazón lo tengo yo Bésame con amor, tu corazón lo tengo yo